Tome en cuenta que tenemos cerrado parte del circuito de la Plaza del Zócalo desde la calle de Corregidora y hacia las inmediaciones de la zona de Catedral y esto se debe a que nuevamente este grupo de manifestantes jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social continúan realizando un mitin frente a la puerta principal de Palacio Nacional. Están utilizando prácticamente todos los carriles y parte de la explanada del Zócalo Capitalino. Y es que hasta el momento no han recibido una respuesta a sus demandas de pago por sesentía y vejez. Así que este grupo de manifestantes va a continuar. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.